Hola que tal mis exploradores, estamos llegando al parque del café, ubicado acá en la ciudad de Tapachula, Chiapas, casi casi a la salida de la colonia 5 de febrero, pues ahí podemos ver que está a 500 metros bajando, ahorita vamos a ir a ver cómo está ese parque, acompáñenme a explorarlo. Gracias por ver el video. Pues ya nos encontramos en las instalaciones del parque de café, como podemos ver acá hay exhibición de matitas de café que están listas para sembrarse, al fondo estamos viendo una cafetería, como que van a ver eventos culturales de bailables y todo eso. Al entrar está muy cerquita, puedes interactuar con la naturaleza, al hacer uso de este espacio deberás tener algunos reglamentos que como cualquier lugar, hacer buen uso de las instalaciones, evitar dañar los bienes públicos que hay acá, rayar o grafitear el inmueble, los equipos y las canchas. Ahorita vamos a ir recorriendo cómo está, conservemos bien las áreas verdes, limpias, mantener y no maltratar las plantas, todo lo que está exhibido, los árboles, jardines, para que continúen en buen estado y nosotros podamos seguir disfrutando de este espacio que tanta falta le hacía a los tapachultecos. Y sobre todo, recoger 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 y depositar nuestras basuras en los contenedores, incluyendo no tirar chicles en los parimientos o en el sátpet, porque luego se va en el zapato. Entonces, tratemos de llevar una buena cultura para que este lugar que apenas ha sido inaugurado el día de ayer, tenga siempre una bonita imagen, porque es algo que hacía mucha falta acá en la ciudad. Vamos a seguir explorando. Pues para la gente que viene de fuera y quizás no conocen, acá estamos en la zona cafetalera y acá te ponen, miren, la tierra y te exhiben el grano, que este es el grano que se utiliza para poder hacer los famosos almácigos, solamente que puede tener, tiene que tener suficiente humedad para que esto empiece a germinar. Y de aquí es donde salen todas esas matitas que vemos ahí exhibidas. Aquí podemos ver un previvero, como vemos desde allá, vemos la tierra, la semillita y aquí vemos cuando ya va germinando, y el crecimiento de las matitas hasta que ya son matas adultas y ya pueden sembrarlas. Así es como va el proceso de cuando siembran las matitas, desde que estamos, entramos allá, que está la tierra y la semillita, desde que ya va germinando y cómo va creciendo la matita, la evolución de la matita, hasta que ya es una matita adulta y la pueden llevar a los terrenos, para que ya la puedan quitar de la bolsa y sembrar directamente en el suelo, para que en unos 3, 4 años ya puedan producir el café. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, nos encontramos acá con nuestra amiga Carla Arreola, y ella es la creadora de estas deliciosas cremas de chocolate. Me gustaría que me dijeran cómo surgió esta iniciativa y qué te hizo guiar esta cosa. Muchísimas gracias amiga, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, y como dice aquí mi amiga, poder mostrarles a todos ustedes esta crema de chocolate, que la creé la verdad a partir de que yo me considero a mí a un amante del chocolate, y quise llevar mi pasión a un producto que no fuera necesariamente una tableta. Ya sabes, cuando hablamos de chocolate, nos remontamos rápidamente a una tableta, al chocolate mega bonita, y a productos que ya habían estado antes en el mercado. Pero entonces yo dije, ¿por qué no llevar mi pasión a un producto que puedas disfrutar más allá, convivir con los amigos, ponerte un poquito más alegre? Y la verdad se me ocurrió hacer esta crema de chocolate. Me llevó tiempo perfeccionarla, porque quería que quedara deliciosa, y fue así como nace esta idea, mi crema de chocolate tiene un whisky artesanal de granos, elaborado en el norte del país, así que estamos entre artesanos, es una crema totalmente artesanal y para disfrutar en familia. Tiene además añadidos cremas de leches vegetales, de coco y al menos. Necesitarían venir a probarla amigos, ya están acá en el parque del café, que a partir de ayer fue inaugurado por el gobernador de Chiapas, ya hay suficiente seguridad. Nos estaba comentando tu esposo de que a partir de hoy, todos los fines de semana, la idea es de que aquí hayan eventos culturales y puedan poner a exposición todos los productos artesanales que ellos hacen con sus propias manos, y sobre todo la imaginación. Le acaban de dar a probar, miren, me voy a deleitar o a saborear con esto. Así es. Amigos, necesitan venir a probarlo, más que un chocolate es algo digestivo. Ajá. Como para cuando estás muy abultado del estómago, terminas de comer, esto hace que la digestión haga más rápido. Está súper delicioso amigos, necesitarían probarlo, venir por una botellita. Me estaba comentando que el precio es de 260 pesos. Así es. Muy accesible el precio amigos, para lo que se van a llevar, la verdad, muy recomendable. Está delicioso. Como decía ella, no pensemos solo en una tableta de chocolate o decir, no, está muy dulce. No amigos, pruébelo y verán. Tiene entre amarguito, dulce, ácido, ¿no? Esos sabores que están combinados. Pues felicidades, Carla. Está muy bien, está muy bien este proyecto. Y aparte de esto, ¿qué más nos ofreces? Ahorita en el stand tengo algunos productos que también son de mi tierra. Nosotros, como sabes, amigas, somos mazatecos y pues allá es donde tenemos sembrado este grano tan delicioso que nos puede aportar muchas sensaciones, muchas, muchas delicias al cuerpo, ¿verdad? Y también traje en esta ocasión algunos de los productos que están elaborando artesanas mazatecas. Este es un pinole con cacao también. Y por acá tenemos un chocolate en tabletas para disfrutar en taza. Este, pues estos son los productos que les estoy ofreciendo ahorita. Pero por favor esperen porque ya en tu familia quiero contarte que ya estaría a la venta mi próximo lanzamiento. Mi próximo lanzamiento es una crema de coco con ron. Esta va a ser con ron, va a estar igual de deliciosa. Y pues yo espero pronto compartirlas con ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Wow! Ya me imagino, va a estar deliciosa. Ahora por último me gustaría que le dijeras a los amigos que se animen a venir a comprar estos, ¿cómo lo prepararíamos? Porque la verdad yo vi nada más que le pusieron hielo, pero me gustaría que nos dijeras cómo se prepara para tomarlo así bien rico, bien frío. ¡Ay! Pues hay muchas, muchas variedades de cómo se puede preparar. A mí me gusta disfrutarlo directamente en las rocas. No sé si han escuchado por ahí de una crema muy famosa en el mercado que existe, es una crema irlandesa que se llama Baileys. Pues a mí me gusta disfrutarlo así como el Baileys, en las rocas directamente. Pero fíjense que tengo una amiguita a la que le estoy enviando esta crema, ella vive en Hidalgo y la está preparando en su cafetería, ya la está ofreciendo al público, la ha estado preparando como en frappé. Ella le mete los hielos a la licuadora, le pone la crema y la licúa. Y así se está vendiendo la crema también y pues está deliciosa. Eso se me dio ocurrido como un frappé y si tienes un negocio y quieres implementar un negocio, sería algo genial vender frappé de esta esencia que la verdad está deliciosa. Yo me llevo una porque la verdad me encantó. Felicidades amiga Carlita y prosperidad en este negocio. Y ya saben, a partir de hoy lo encuentran todos los sábados aquí en el Parque del Café. Gracias. 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 Este parque también cuenta con áreas verdes, como podemos ver a mis espaldas, hay juegos para que los niños se diviertan. A un lado pasa un arroyo, hay un puente, Enfrente tenemos una cancha de básquetbol Hay bastante para que practiques senderismo Es un espacio para que te intersectes en el bosque La verdad, está muy precioso Y lo más lindo, que nos acabamos de enterar que a partir de este sábado Ya va a estar abierto al público Para que el público pueda venir, pueda llegar hasta acá Es un lugar acá en la ciudad de Tapachula Que le hacía falta mucho a Tapachula El Parque del Café Donde puedas venir a disfrutar con tu familia Con tus hijos para que salgan un poco de la ciudad Vamos a ir viendo también donde hay exposición Hay museos, ahorita vamos a ir para allá Ahorita estamos en el área verde Vamos a seguir recorriendo para que conozcas y te animes a venir Y si vienes de vacaciones a Chiapas igual Échate un recorrido por esta zona ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad no lo pude recorrer todo porque está muy grande el espacio. Es un buen espacio tanto para hacer ejercicio como recreativo. Si eres de las personas que te encanta caminar, te encanta correr, pues este es un espacio que tanto necesitabas para que vengas y puedas ejercitarte acá. También vimos que tiene aparatos para hacer ejercicios, juegos para que tus niños se diviertan mientras tú caminas, cancha de básquetbol, si puedes traer un balón. El clima es muy agradable, el ambiente, porque hay mucha vegetación, pasa el rillito que ya observaban en toda la orilla de donde vas caminando. Entonces lo fresco del agua hace que eso levante y se sienta un ambiente tan fresco, tan rico, con el sonido de las aves, puedes escuchar el sonido de las aves. Ya no seguimos avanzando porque sí está lejos, pero donde vas caminando en toda la orilla hay matas de café sembrada porque realmente ese es el nombre de este parque, el parque del café, que desde el inicio vimos cómo es el proceso del café. También existen museos, ahorita vamos a ver si nos da tiempo para que podamos enfocar lo que es el museo donde hay exposiciones. Y pues ya saben amigos, a partir de este sábado ya está abierta las puertas al público, ya hay seguridad, en la entrada pudimos ver patrullas, nos comentan que ya va a haber permanentemente patrullas, ya hay seguridad, para que no tengan miedo porque está casi a 500 metros de la carretera, pues dirán es muy peligroso. No amigos, ya hay seguridad, ayer lo vino a inaugurar el gobernador de Chiapas, ya cuenta con todas las medidas necesarias, seguridad, para que te sientas en confianza y en familia con tus seres queridos y puedas venir a disfrutar de este espacio que tanta falta le hacía a Tapachula. ¡Gracias! 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 ustedes puedan venir. La idea es darle vida a esto, ¿verdad? Y que siempre tenga actividades importantes donde la familia pueda venir a disfrutarlo. Así es. Pues, como somos de la región de Chiapas, ahora sí que la zona cafetalera hacía falta darle vida a esto, que es el corazón prácticamente de Chiapas, y pues ya saben, pueden venir a visitarlo. Ahorita, como nos decía la amiga, no tienen una agenda en sí, pero me imagino que los fines de semana van a tratar de que siempre hay actividades para que puedas venir a visitar este lugar. Vamos a darle un recorrido para que vean qué bonito está la exposición que tienen acá puestos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Pues acá tenemos una despulpadora o un pulpero de café manual, que estos lo usan en las fincas cafetaleras. Este pulpero de café data del año de 1920. Es un pulpero que sirve para quitar el nusílago de los granos frescos del café, muy útil para los pequeños productores que carecían de energía eléctrica y realizaban este proceso de forma manual. Este es uno de los pulperos antiguos que no necesita energía eléctrica, son manuales y aquí en las grandes fincas aquí despulpaban el café para que ya quedara el puro granito y separado de la cáscara o pulpa que se le llama acá en esta región. Esto que estamos observando acá, como lo ven, este es un quemador de bala, así se le conoce. Es una pieza que data del año de 1920 y que forma parte del horno ecológico que servía para generar calor para secar el café en la secadora. Sin fuego directo, funcionaba a base de diésel o gas. Actualmente se utilizan hornos de leña y cascabillo para un proceso de secado con mayor limpieza y sin el uso de combustible fósil. Este es lo que están viendo acá y se le llama quemador de bala y está aquí exhibido en el Museo del Café. Gracias por ver el video. 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 Como les comentaba, en toda la orilla que vas caminando hay sembrado bambú. Se pueden observar, todo es bambú a la orilla del río. Es un espacio muy agradable. Mis exploradores, hemos llegado al final de nuestro video. El día de hoy hemos explorado el parque del café. un espacio muy grande, un espacio muy bonito para que puedas venir a disfrutar con tu familia. Si eres de otro estado y vienes a Chiapas, este es un espacio recreativo, bonito para que vengas a conocerlo aquí a Tapachula. Está en la colonia 5 de febrero, casi casi donde se paran las... Es la base de las combis de las 5 de febrero. Ahí está la entrada y un letrero muy grande y a 500 metros está la entrada. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook Explorando con Yeñita. No olviden dejar sus comentarios abajo. Díganos qué otros lugares les gustaría que exploráramos para que juntos conozcamos esos bellos lugares que tiene nuestro amado Chiapas. Hasta luego, mis exploradores. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias!